Aquí presentes porque ya finalmente estos jugadores decidieron irse a jugar por acá la redundancia Vemos que quedaron de acuerdo en irse a Pokémon Serion 2 El agua pequeña vale 15, el agua grande vale 20 Solo el Adamant Bueno ahorita ya regreso Bueno señores ya regreso Le estaba atendiendo aquí a la pulpería a la Smash House porque la casa está completamente llena Como pueden ver ahí en la cámara del venue Pero bueno Aquí el Aslo quejándose verdad como siempre nada nuevo He estado viendo a Ango peleando contra Porky Como un poquito no había día ahí pero bueno Ando cansado porque estaba manejando toda la pool Empecé con la pool 1 y pool 2 todas de un solo allá Caminando entre todas las Smash House pero ya me está ayudando aquí Pero bueno Si algo cuestionable es CDA y de Porky Creo que no se esperaba el último hit del aéreo que pegó Pero realmente no sé por qué no le sorprende Si eso es un ataque que siempre tiene que pegar El de Min Min El fueguito que tira el dragón Y realmente esa mano El gadget No sé cómo le llama al juego Nunca Ango nunca se baja La mano de dragón Es sí o sí que siempre la va a tener puesta No sé qué le pasó a Porky No corrió Solo caminó lentamente Pero bueno algo cuestionable Nuevamente vemos que esa mano de fuego pega Porque cae Quiere hacer la misma de Legends Que se iba a matar Le pegó el fueguito Mi compañero Se está confiando mucho Se está confiando mucho Está whiffiando demasiadas opciones Está whiffiando Porky demasiadas opciones El man se lo está spameando botones Vemos que Ango le está metiendo bastante presión Pero el problema es que estoy viendo aquí Porque el man está queriendo challenge absolutamente todo O sea Cada golpe que tira Ango El man le quiere responder Tuvo su oportunidad de castigarlo No lo logró El man whiffió El man whiffió Un grab Le pega el golpe Fuerte Hoy sí Finalmente Porque tiene D.I. Hace el lobby para abajo Y lamentablemente No es suficiente Señoras y señores Ango Se lleva el primer gane Aunque tiene que tener bastante cuidado Se le está dificultando demasiado Pero bueno Como que los jugadores están teniendo problemitas Con la tablet No le pares bola Tengo que arreglarla Solo usanla como guía Sí porque la tableta está teniendo problemas Dos porque hay DSR Y por qué no hablamos Aquí está Brok Bros Quejándose Que hay pero Macaco Me baneó tres Pero mi pana Vamos a ver Espérame No, espérame Espérame No, espérame Solo� ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos vuelto aquí con la narración, aquí estamos viendo que Porky está dando empeño, están dando empeño, damas y caballeros ganando el juego número dos ahorita contra Ango, la verdad está demasiado bueno este match, ahorita la casa estera está viendo esta partida, está viendo esta partida ahorita en este mismo momento, porque contra Ango ahorita porque está haciendo un excelente combo de Steve, clásica con el martillo, con el axe, todo recio, 71% en Ango, pero aún así Porky no debe confiarse porque Min Min tiene herramientas muy potentes con ese range que se carga en esos brazos, Porky hizo muy bien el juego número dos, aprovechando toda la oportunidad que tenía, ahorita Ango creo que va a cambiar el gameplay, ahorita va a ser un poquito más campero porque se da cuenta que contra Porky, Porky la verdad desde tanto jugado contra él, él es demasiado tranquilo, eso le espera, uuuh, ojo ahí con el offsmash, no logró conectarlo, ahorita situación de Edge por parte de Ango, excelente megawatt de parte de Ango tomando la primera stock y ojo, Porky se está desesperando un poquito, estoy viendo esos offsmash que no están conectando, es otro offsmash que no conecta, Porky que estás haciendo, por favor concéntrate, estás en situación de donde, ay terrible, ahorita está en su cabeza, algo fue, dijo el juego número dos, era bait, era bait amigo, solo quería darte toda esa confianza, de nuevo, Porky, te está desesperando amigo con esos offsmash, estoy viendo desde acá, desde el punto de comentarista, y todos en casa te están viendo jugar, posiblemente tu última stock en Winnerside de este calificatorio para el somito hondureño, ahorita Porky está desesperado, está usando los bloques de hierro ahora en este punto, yo sé que cuando Porky está desesperado ahorita, quería buscar ese diamante, ya lo encontró, tiene que aprovechar mucho ese diamante antes de que se vaya la utilidad, no lo pudo hacer confirm con el carrito, eso es muy raro en Porky, la verdad ahorita Porky se nota que está desesperado, no sabe qué hacer, Ango está aprovechando mucho la desventaja de Porky, ojo ahí, ya tiene cargado el megawatt, pero excelente offsmash ahí de parte de Porky, muy desesperado, pero así logra quitar la primera stock, pero ojo ahí con Ango, excelente edge card, pero logró regresar, ojo, ahorita Ango tiene los brazos potenciados, esos rayos láser, son muy potentes, ojito, pero Porky con un spot touch muy desesperado, la verdad estuvo bien hype este set, pero como que de la nada, Porky sencillamente dijo, no, no quiero seguir ganando.